Ah, es por acá, coña. ¡Vámonos! ¿Cómo? ¡Ah, son dos líneas! Katia, bájate, me cago en todo. ¡Katia! ¡Hay jungla! ¡Hala, verga! Katia, bájate. ¡Bienvenido! ¿Qué es esto? Ah, ya entendí. Es una jungla y dos carriles. ¡Madre mía, Snyder! ¡Ah! ¡Ah! Ya sé cuáles son los bichos de jungla. No, pero la jungla aquí no es que sea tan relevante. Hay jungla... ¿Hay bichos de jungla aquí? Sí, pero no es como tal... No hay un blue, no hay un red... Cosas así que un EGW... Es, es, como tal. Ah, bueno, chicos. ¡Eh! Ya había empezado a grabar. ¿Cuándo? ¡Eh! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partida. Listo. A bailar. Estamos en los lolis acá abajo. Están las lolis aquí abajo. La Poppy... Tritana... Tritana Schneider. Y... ¿Eh? Tengo una Jinx... Bueno... Una Jinx... Que me quiere partir la mae. Una Jinx y otra, ¿no? Porque... Y la otra que le viene. Ah, la otra puede estar en jungla. Sí. Sí. Eh... Me están poniendo bastante fino aquí arriba. Bueno, nosotros... A mí también. Pero tú... Ustedes están con uno solo, ¿no? Contra uno solo. Sí, pero... Somos niveles 1 y el nivel 2. Ah, bueno, subí de nivel. Yo también. Saben que me parece que la Ilay hoy, si la leveleo bien... Va a estar... Uy, uy, uy. El tipo está como muy enojado conmigo. Que no se pase la raya porque los turnos... ¿Quieres matarlo? Sí. ¿Quieres matar? Sí. ¿Quieres matar? Ah, déjalo. Un poquito. Bueno, un poquito, dice. Lo mato un poquito. ¿Cómo es? ¿Es dejarlo medio tiritando y después otra cosa? Esa es la primera vez. Sex. Es la primera vez que tengo un tentáculo... Tanto tiempo me tiro, macho. Bueno, ya. No le... Le dio bajo el nivel. Uy, 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 uy. Vamos, papi, corre. Y te la dieron a ti. Eso es bien, eso es bien. 1, 2, 2, 3, jeje. Me di... Acaba de decir, eso es bien, en vez de, eso está bien. Sí. esto es colombia españica esto es áfrica no sé pero puedo ver los espíritus te pintaron las cadenas o unos golets otros espíritus, ah no estos son unos pajarracos y esto es vida, polvo ya que si esto me lo chuto, ah que aquí no se junta tanto dinero como en las otras si quieres se puede ayudar arriba, es que no se no no ustedes vayan a subirme pero entonces como ya tengo 400 de oro, no entiendo la medio freí a uno de los de acá pero me está costando ah y lo lindo es que se puede ir caminando hasta el nexo y volver bueno tampoco me lo voy a flipar que la torre tosol a ver las manos distraela eh nether yo estoy volviendo al nexo que me quedo muy poco vida la matas nether eh, ah no quieto muy bien nether, felicidades oh nooo, correde déjalo déjalo déjalo, si no hace nada chicos oye.. joer Bubi Buuh executed me molen los minions a la mouse nos vamos me molen los minions a la mouse y nos vamos ¡Ay, fuck! Compró las botas buenas... Yo me compré unas botas Yo también Estamos hablando del juego, ¿no? Sí Ahora es con el diesel No es posible Pero ya volteó la X ¡Ah, pero es que la moda nivel 6! ¡Date los huevos! Toma De este modo sí me gustó ¿Viste Nether? Toma De la joya a cada parte ¿Cómo podría vara un solo? Toma ¿Cómo van ustedes? Ahí vamos No, estoy tirando a la otra Opus está muy rota ¿Quieres ver cómo te la mandó hacia atrás? ¿Quieres ver cómo te la mandó hacia atrás? ¿Quieres ver cómo te la mandó hacia atrás? ¿Quieres ver cómo te... Ah, mira, mira lo que viene ¿Dios? ¿Nul? ¿Qué pasó? ¿Salió volando? Sí, pero la mandé hacia donde estaba usted Y se fue hacia el lado contrario Me da gracia... Me hace gracia que me llame usted, ¿sabes? Me quedo como diciendo... Bueno... Es que eres el único ancianito que a la moza hay que respetar Bueno, 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 Snedder, ¿eh? Tampoco te pasa... Tampoco... ¿Eh? ¿Por qué tenemos un ojo? A ver si esa sabiduría te llega con una patada en la cabeza No sé... Eso también está mirando ahí en mi inventario ¿Qué es esto? Explorar... Explorador arcano Activa única Vista de cazador Un arcano otorga... Ah, que otorga vista a un lugar Un lugar Interesante Hola Me partí Estoy partiendo, mae Eso... Hola Ya eres un pro... Ya eres un prozoling la hoy La destroce Crees que te va el Drainer La Maos, ¿por qué no huelgas así en Latinoamérica del Sur? Algo te... Algo te está pasando Algo... Algo feo, ¿sabes? A ti... A ti irte mejor la conexión como que te hace daño Ya me di cuenta Toma, para que hablas en él La primera vez que tengo que vaciar, ¿eh? No... 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 Es... ¿Snedder? ¿Por qué no lo vas a ayudar a la Poppy que está media solita? ¿Sabes? Aunque me puedo bajar todo por el otro lado, pero... ¡Hombre! ¡Compañeros! ¿Por qué lo mandaste a volar? ¡Uy! ¿Cómo es que fue por eso? Eso fue muy raro No... No fue nada troll, ¿eh? Snyder no fue nada troll No, no, no... Para nada Para nada Para nada No no. No... No. No... No. No. Venga, ustedes ya saben que el varón de aquí es una araña y que si los tres le bailamos a la araña, ella baila también. ¿Eh? Sí, venga, intentémoslo, intentémoslo, venga, venga. O baquemos y luego venimos. Sí, que, que, que. Ah, vale. Aquí un monstruo por todos lados, macho. Aquí, mira, esto. ¿Viste eso? ¿Lo viste semejante bicharraco? ¡Hola! Ya no, ya no, ya no, ya no. Y ya no más, ya no más. Si los tres le bailamos, si los tres le bailamos al lado, la araña se pone a bailar también. Ahora, ahora, vamos. Espera que yo ropa al skate, wey. Es muy gracioso, es muy gracioso. Esperen que yo voy a proteger un poquito ADC y ahora cuando aparezca Nether. ADC, ADC. Venga, venga, venga. Dos, dos, dos abajo. Ya sé, por eso me lo dije. Despacito, tiritiri, tiritiri, despacito. Hola, estás jugando. Demasiado, yo diría que demasiado me la he jugado. Allá, allá. Allá, necesito comprar algo. Una masacre. Uy Está acá Hola ¿A dónde iba mijo? Venga vamos a bailarle Vamos a bailar Vamos, 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 vamos a la araña Venga, vamos a estos tíos Y nadie tiene que baquear primero, ¿sabes? Sí No, pero voy rápido, voy rápido, tranquilo Aunque se demora acá chupando Regenerando, ya está la bicha Creo que es control 3 el de baile ¿Ctrl 3? Sí, control 3 Control 4 se ríe Control 2 se hacen paromas ¡Estoy bailando! ¡Jajaja! Sigo bailando, siga ahí Vuelve a bailar, vuelve a bailar araña Dale Snater, a ver si vuelve a bailar Ahí está arma ¡Ay no mames! ¿Pero quién hizo esto? ¡Uy! ¡Oh no! Dale, dale, duro, duro, duro ¡Vámosla, vámosla! ¡No se trae el tiempo de más! ¡Poppick! ¡Cubre o no! ¡Me está matando, eh! ¡Oh no! ¡Poppick! ¡Ayuda! ¡Oh no! ¡Que madre! ¿Era un poquito dura esta cosa? ¡Jajajaja! ¡La puta! ¡La pobre X! ¡Uy! 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 ¡Lo que nos tiró ese min! No sé que tenemos Pero tenemos algo muy potente Tenemos un ojo Creo que esto es como un varón ¡Vaya! 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 ¡A comprarme! ¡Mmm! ¡Ataque! ¡Vamos! ¡Va a correr! Esto es como una especie de varón Yo creo que esto es más roto que un varón ¿Tú dices? Yo no sé ni que es un varón, así que... Un hombre, ¿no? El bicho de la grieta El amoradito ese ¡Ah! Ese varón Mira ¡Ah! Ya entendí No, sí, o sea, sé que es lo que es Pero no me acordaba que... Era como tal Vale, y eso que me... Y eso redondo que está ahí Paseando mi cuerpo Sí, justamente estaba... Estaba mirando eso yo Está cool Me acaba de pegar la James ¡Qué descarada, macho! Bueno... Puse la ulti... Bastante... Me encantó esa ulti la más Men, está... Chévere porque espantan los niños Sí, sí, sí Sí, sí Ah, aunque estos son los mínimos Desde acá salen los cabrones Hay que reventar el limitador Uy, 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 da la torreta Mi pregunta es, será que acá también nos morimos como si nos metemos en la base de ellos? Si, si. Si. Mira pues, no interésame. Pero a que nos darán algo si nos hacemos los 3 bichos de jungla de nuestro lado? No entiendo. Que se cuadraba ahí. Que... 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 No, dejen al... Uy, me voy a eso. ¿Los mataron? Si. Segunda. No, creo que... Si, segunda vez. A ver, me voy a cargar los 3 bichos de acá. A ver si es como lo que yo digo como tal. A ver si me los cargo los 3 juntos que pasaría. Si. Eh, pero está bueno el modo de juego, es nether, eh. Mejor que no cuesta. Si. Si. Si no te lo va a negar. Si. No. No me pasa nada. Y acá es que tengo que hacer. El dinero re desilusionado, macho. Hola hola hola. Qué es eso? Qué es eso? Qué es eso? Mira, 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 mira. No se. ¿Eh? What? ¿Qué dice? Tienes... ...captura de altar a la vez que duraste... ¿Amor? Me parece a mí me dejaron un poquito solo muchacho Eh... podemos discutirlo Oh sí Podemos discutirlo El... 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 ...capturando todo, güey No entiendo nada, pero güey ¡Vamooos! Eh, ch... ah... Como estamos en vídeo... Chicos, si alguno tiene alguna idea de... ...como se abren estos candados... ...eh... por favor ponedlo en los comentarios No, los... como tal, los de J... ...lo que dice acá... ...y yo... ...y yo... ...y yo... ...y yo... Sí, eso estaba sellado al principio de la partida Eh... ...Popey, puedes ir a ayudar a... ...no... ...ya ganamos Nun... nunca des una partida... ...si algo perdí en este juego... ...nunca des una partida por el... ...bueno... ...ganamos... O sea, güey, gente... ...ya ganamos porque es que el Snyder los manda Ajá... ...y... los manda a volar Así que chicos, espero que les haya gustado mucho esta partida De ser así, dejen un buen like y nos vemos en el siguiente video Chau chau...